Música Ellos nos hicieron mucho daño porque creen que todo es de ellos Belén Déjame ayudarte Vos con tu magia, yo con la mía Se llevaron a mi hija ¿Qué carajo hacés? ¿Qué carajo hacés? ¿Supirás quién es mi mamá? ¿Quién es tu mamá? A ver Es magia jodida Pedile a la dama, Selena A la gente que hace daño Hay que castigarla Ese es nuestro poder Y nuestra maldición ¡Listo! Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video Por favor no te olvides de suscribirte Comentarios de estrenos Y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine Para que la sigamos pasando De película ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!